El fútbol europeo pierde con esta situación y bueno, al final es una opinión muy particular. Los jugadores que deciden salir a estas ligas, totalmente comprensible, evidentemente, por las cantidades de dinero que están ofreciendo y eso yo lo llevaría más a un tema personal. Evidentemente que nosotros, europeos, por así decirlo, no nos gusta tanto. Imagino que habrá que controlar de alguna manera esta fuga, como dices tú, de jugadores, de talento, porque es verdad que al principio parecía que solo eran jugadores veteranos en el ocaso de su carrera, pero estamos viendo que no, que ya hay jugadores de mi edad, incluso jóvenes que están optando por ir para allá. Entonces, bueno, para opiniones todas son respetables, pero evidentemente que ya la gente que tomará las medidas que sean para controlar esta situación.